Dice que no me conoce, ya se te olvido que estabas ayer Bailando pa' mi, ey, yo Dilele al DJ que ponga música buena Que a mi me gusta esa morena A ella le da sin pena cuando me nega Y lo baila de lado a lado La noche se presta pa' darle tumba'o Con el feeling de la banda y lo picante de una mexicana Nos vamos hasta mañana, yo La noche se presta pa' darle tumba'o Con el feeling de la banda y lo picante de una mexicana Nos vamos hasta mañana Ven y baila, me atrévetete Como la otra vez, ven y pégatete Que quiero ver cómo eso se bate Me gusta tu flow, callejero, bien street fighter A lo Shakira, Shakira, tú estás buena Mueve la cadera a lo Selena A lo Shakira, Shakira, tú estás buena Mueve lo que tiene arena Tiene talento, pa' hacerlo lento En cámara lenta, me pone atento Ay, Madre Santa, ay, no es un convento No te llama María, pero me pones contento Y tiene talento, pa' hacerlo lento En cámara lenta, me pone atento Ay, Madre Santa, ay, no es un convento No te llama María, pero me pones contento Que conmigo no baila, pero yo soy su movida Dice que me olvida, pero todo eso es mentira Pide a Santa Navidad Pa' que me tengas en tu vida Si te portas bien, esta noche te voy a dar pa' llevar Quizá después nos volvamos a ver Pero esta noche bailemos de lado Pegado de lado Yo no te pido otra cosa Más que bailar contigo un ratito nomás Hermosa es poca cosa Y eso que te vi una vez nada más Y de al lado yo me voy si te veo Me da algo cuando tú me ves Y de al lado yo me voy si te veo Porque me encanta como es que te veo Esto se baila de lado a lado La noche se presta pa' darle tumbao Con el feeling de la banda Y lo picante de una mexicana Nos vamos hasta mañana Mami, hola, hola, hola La noche se presta pa' darle tumbao Con el feeling de la banda Y lo picante de una mexicana Nos vamos hasta mañana Baby, I just wanna dance I ain't tryna ruin the never-blown man Strap that booty low with all my ninjas Till the sun's out, yeah I guess you didn't know Single listen, you're beautiful Watch and learn, boy Ula, la, la piel morena Ten cuidado que te quemo Te quemo Me sobra candela Oigo un loco que me vea Lo siento que es pena Por más que mires pa' acá Ya no creo que se dé lo que se dio ayer Y si te pasó por un lado No es para coquetarte Pues tú, ¿quién te crees? Como caro el chiflo de bichita Lo que pasó, pasó No andes con tus amigos de chota Sola con mis amigas Está mucho mejor la nota Pero yo bailo sola na' más Si voy de party en party No será contigo Sé que tú estás loco De bailarlo conmigo Si te pasas en la raya Ni como amigo Esa labia que tú tienes No lo haces conmigo, yeah Tengo el sabor en las venas Ten cuidado que te quemas Me sobra candela Vuelvo loco al que me vea Lo siento que es pena Esto se baila de lado a lado La noche se empieza pa' darle tumbao Con el feeling de la banda Y los picantes de una mexicana Nos vamos hasta mañana, yeah De lado a lado La noche se empieza pa' darle tumbao Con el feeling de la banda Y los picantes de una mexicana Nos vamos hasta mañana, yeah Hey, Eli Blancarte Space Music Capel y bebé Quiero lo aisa Franzata M, T, N, B, T, N, B Ay, Gótex Oh, yeah Esto es a Space Mew, 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 Mew Music